Bueno, esta mañana avanzamos tal como estaba propuesto en la agenda de la comisión en la discusión de las reformas a la ley de la caja mutual de los empleados del Ministerio de Educación. Bueno, avanzamos en una cantidad de artículos importantes. Esta reforma tiene a su base ampliar la cobertura de las prestaciones y los beneficios que puedan recibir los maestros y las maestras y además los empleados del Ministerio de Educación con respecto a ese esfuerzo de solidaridad que se llama caja mutual. Entonces ahora vimos lo referente a cómo las prestaciones que debe de dar la caja, uno de ellos es el seguro básico, lo otro los seguros de carácter voluntario, se amplía algo que no se encuentra en la ley de la caja, lo que tiene que ver con los préstamos financieros de manera de que los maestros puedan tener la oportunidad de obtener créditos a una mejor tasa de interés de la que están prestando actualmente las diferentes instituciones financieras. De todos es sabido de que los préstamos que las instituciones financieras les hacen a los maestros no andan menos del 12, 14 y hasta el 18% de interés. Entonces esta reforma contiene este importante rubro de manera de que los maestros puedan hacer préstamos personales, préstamos para vivienda, préstamos para formación profesional, para consolidación de deuda que es algo bien importante, muchos maestros deben en diferentes instituciones y esto vendría a ser realmente una gran ayuda para todo el sector docente. Por otro lado, también se le da facultades al consejo directivo de la caja mutual de manera que pueda crear cualquier otro tipo de beneficios o prestaciones siempre y cuando se mantenga la sostenibilidad financiera de la caja, ya que hasta el momento los beneficios que hay de la caja para los empleados son muy pocos. Entonces hemos avanzado en este tema que creemos que va a ser de mucha importancia porque no solamente va a beneficiar a más de 45 mil maestros del sector público sino que también a una gran cantidad de empleados administrativos del MINED, son más de 5 mil empleados administrativos del MINED que también se van a ver beneficiados.